Las cirugías gratuitas de cardiopatías en el Hospital del Niño se realizarán hasta el viernes. Hasta el momento hay más de 100 pequeños que fueron preseleccionados. El 23 de abril llega un grupo de médicos estadounidenses para seleccionar a niños con cardiopatías que requieran una cirugía. En el Hospital del Niño se realiza la detección gratuita de estas enfermedades, desde los recién nacidos hasta los niños de 14 años. Hasta el momento ya hemos recolectado casi los 100 pacientes que van a ver los médicos americanos. Nosotros vamos a tener preseleccionados hasta este fin, fin de semana, hasta el viernes. Los médicos bolivianos hacen la preselección. Hasta la fecha hay más de 100 pequeños que serán nuevamente evaluados cuando lleguen los especialistas de Estados Unidos. Su llegada está prevista para este 23 de abril. Los niños de estos 100 vamos a volverlos a revaluar con los médicos americanos. Y como les digo, de estos vamos a ver la posibilidad de que algunos puedan operarse en una segunda etapa que ellos ya vendrían con médicos cirujanos. Una vez que los médicos evalúen los casos, estos podrían ser sometidos a cirugías programadas para el mes de agosto. Los casos más graves serán atendidos en ese país.